Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo, esta vez de The Battlecats. El día de hoy vamos a estar jugando nada más ni nada menos que... Creo que era esto... Bueno, vamos a estar jugando The Battlecats Together. Vamos a ver cuántos niveles tiene. Vamos a esperar un poco... No me aparece... Otra vez, acá está. 8 niveles en total, así que vamos a estar jugando este nivel el día de hoy. Luego en otro vídeo voy a grabar Night 1 Santa Claus of the Worlds y en otro nivel voy... En otro vídeo voy a grabar otros dos y los voy a grabar en el mismo nivel. No lo sé, ya veo cómo lo haré. En fin, vamos a empezar. The Battlecats Together. Play Battlecats Together. Es un nivel de Time Scored. Es decir que esto tienes que hacerlo lo más rápido posible. Para ello estaremos llevando lo que es la receta de Fast and Easy. Significa rápido y fácil. Para poder pasarnos el nivel con mayor velocidad. Hey, estas unidades son nuevas. Ok. Adorable. Y uno, dos y tres. Ahí va. Ok. Ajá. 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 Siguiente nivel. ¡Aquí voy! De hecho está muy bonito el fondo, gente. Me gusta. Sí. 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 Mi amor. Sí. No me da miedo. No me da miedo. Buenas de B. ¡Eso! No hay... No hay... No hay pas formation. Sí, es un nivel nuevo. Definitivamente. A ver, vamos a poner esto de aquí Uy, una cabeza roja Vamos a estar preparados para esto Esperamos un poco más Vamos a esperar que lo derroten ¿Saben qué me aburrí? Bahamut Estaba pensando en esperar que lo derroten Para que cuando se acerquen cerca de la base Yo tirarle todos mis gatos Pero como no lo derrotaban O mi gato está muy chetado Entonces, nada, pues bahamutsazo Bajamutazo en toda la cara ¿Creen que estoy terminando los niveles demasiado fácil? ¿O es que debas del caché estos niveles demasiado fáciles? No lo sé, no lo sé Pero bueno, todo bien Ok, otro metalipo Voy a esperar un poquito a sacar el bahamut Ahí va La música está muy bajita Por si alguien se lo pregunta Yo no he puesto la música así de abajo Es Ponos que puso así la música así de abajo No es mi culpa Ok, siguiente nivel Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Mucha ardía Jees Siguiente nivel Aquí vamos Ok, ahora es rojo ¿Por qué rojo? ¿Acaso significará que hay un enemigo bastante potente en este nivel? Podría significar eso, eh Así que vamos a ahorrar un poco de moneditas de gato Para poder sacar dos unidades de gatunas al mismo tiempo Ok, con eso bastará Ahí vamos Vamos Ok, ok, ok. Ya está terminando este nivel y... ¿Gato nuevo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Debería ser? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Qué? Espérate, algo está pasando. Estos nombres de los niveles quieren decirme algo, pero jamás había visto un nivel con una carita feliz. Bueno, no es que me haya dado cuenta antes, por lo menos. Porque dice, put the apps, fun to, y pone dos puntos corchetes, que normalmente en vez de corchetes suele ser este paréntesis inverso. Así que bastante raro, primera vez que veo una carita feliz dentro de un nivel. Pues si no me di cuenta antes, pues no me di cuenta, pero primera vez que me di cuenta. Ok, bombón rojo, yo puedo con eso. Here we go, aquí vamos. Destrozamos este nivel y... ¿Al fin? ¿Unidades nuevas? Sí, 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 sí. Uno, dos, y... Y mi gato nuevo. Mi gato nuevecito. ¿Dónde está mi gato nuevo? Ya, ok, son de más estrellas, hasta... A ver, gente, yo normalmente suelo jugar una corona y las demás coronas las dejo, pues, para jugar fuera de cámara. Pero, gente, gente, no me han dado mi gato. Yo quiero mi gato. Así que voy a reclamar mi gato. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues, miren, fácil. Extremo de small, red pick up, red chance up, red chance pick 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 up. Un likey chance to pick up cat bros. Así es, mis estimados. La cosa está en esto. Jugar dos veces más en el último nivel. Porque si no... Si no, gente, ¿saben qué voy a tener que hacer? Voy a tener que gastarme... El tresuro de radar. Los tresuro de radar, ya, ok, tengo 111. Voy a decir, vale, vas a gastar uno, no es la gran cosa. Pero, gente... Gente... ¿Sabéis cuánto cuesta eso en la tienda? Mira, un tresuro de radar, o bueno, varios tresuro de radar, creo que te viene en paquetito. Por, creo, tresuro de radar... O sea, dos tresuro de radar, porque aquí dice, por ejemplo, por nueve. Nueve paquetitos de speed up está a 50. Y aquí, por dos tresuro de radar, está 90 de comida y gato. O sea, si me gasto ahorita uno, es como si me estuviera gastando 45 de comida y gato. Y yo no me quiero gastar ese uno. No es por ser mala gente, simplemente que no quiero. Así que... Yo pienso que... Vamos a jugar dos veces más el último nivel. Y que me voy a llevar este... Unidades un poco más tochas. Ok, gente. No quería hacer esto, pero estoy llevando una de mis recetas bastante sólidas y fuertes. Dentro del mundo de Battle Cats. ¿Cuál es? Es la receta de... Immortal G. O sea, Immortal Gigantesco, algo así. Algo así traté de expresarme. Al principio es un poco lenta esta receta, pero... Luego ya empieza a tomar más forma y las unidades que ya están ponidos en campo son bastante consistentes. Así que... Con lentitud, claro. Pero luego... Luego para estar atacando es demasiado... Demasiado este... Poder. Como... Como estáis dando cuenta, no hay unidad que se pueda resistir a estas unidades. Tan... Yo... Yo... No, casi digo otra cosa. No, ¿cómo sería? Destructoras. No. ¿Cuál sería la palabra? Contundentes ya dije. Otra palabra sería... Voy a jugar otra vez el nivel. Hasta que me salga. Hasta que me salga mi unidad nueva. ¿Cuál sería la palabra? Supremo? No. ¿Y qué quieres expresar, mi estimado Kaironsan? Se están preguntando. Quiero expresar la palabra de... ¿Qué tan fuerte puedo destrozar este nivel? No sé. A ver, gente. Si alguien tiene la palabra, podría mencionarla en el caja de comentarios. Ya sé, estoy grabando esto después. Bueno, antes... Como que ya no aplicaría tanto la lógica, pero... Entonces vamos a ayudar ya para decir... Ah, ok. Entonces sí era esto. Ah, fuerte. No, es que es muy suave esa palabra. No sé. Destructora también. Siento que la palabra destructora... También es una palabra muy suave para lo que hago en... De destrozar en este nivel. Aniquilación. Aniquilación. O sea... Sí, es una palabra un poco más fuerte. Yo digo que sí podría ser esa palabra. Pero aún así siento que falta algo. No me dan mi gato. Ay, ya, ok, ok, ok. Lo haré. Ni modo. Me gastaré un tresor de radar. Conste que no quería. Ok, ahí va. Me dan mi gato nuevo. Drop reward. Error ride. Cut. Brows. Receipt. Activate. To. Upgrade. Menú. Ok. Básicamente que me dieron mi gato nuevo. Jejejejeje. Vi algo. Vi algo para envolver. No, acá no era. No. 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 ¿Cómo que no? A ver, bebe, bebe, bebe. ¿Ya? Ya, ahora sí. Esto lo dejo. ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Mi gato nuevo. En Rare Cats, dijeron. A ver. Acá está, acá está, acá está. Me había pasado. Cat Bros. Tienen resistencia contra Sin Rasgos. Y Aria. Dicen. Join your fight. Battle Cats together. We love. Ingresando a, en pelea de Battle Cats. Ellos aman los juegos y son super amigos. Son resistentes contra Sin Rasgos. Enemigos. Vaca Cat Bros. Vaca Cat Bros. Vaca de tonto. En japonés. No, ahí nomás lo dejamos. Y vamos a ver nuestra nueva unidad. No, tú no. Vaca. No. Vaca. ¿Cómo que no? Vaca. Dios santo de mi vida ¿Dónde está? ¿Es raro o súper raro? A ver, a ver No lo veo Será súper raro ¿Dónde está? A ver gente, algo está pasando No han ingresado sus datos aquí Qué extraño A ver, a ver O lo busco por el nombre de Bros Bros, a ver Bros EvilCat, GentileCat GentileBros, no A ver, algo está pasando aquí Filtros, Clear Y no están favoritos Limitadas Ok El rare Creo que era eso ¿Dónde está? Quiero ver mi gato Que me he sacado ¿Dónde está? Bueno gente No estoy encontrando a mi gato Ya me estoy empezando a desesperar ¿Acaso esto Ha sido un sueño? ¿Acaso lo que hemos vivido No fue real? ¿Acaso estemos en una mentira Gente ¿Cómo se llama el gato over? Lo reviso Quita Si está con el nombre de Vaca En Rare Cat Cat Bros ¿Por qué no lo encuentro? No sé si no está en el código Del videojuego Bueno, del juego Pero no No lo encuentro Así a secas No lo encuentro Vaca Cat Bros Y está en Rare Ya, a ver, a ver Vamos a probar Lo buscamos acá Cat Bros ¿Ve? No está registrado Hay algo en el juego Que no No lo permite buscar O simplemente no está registrado Como unidad Del juego Vaca Cat Bros Es que yo quiero despedirme Del video así Mostrando los gatos nuevos Pero es que no me aparecen Ya, mira Special 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 Rare Buscamos por parte de Rare Pogo Wild Ajá Catosaurus Tive Ajá Ajá Ya, no hay nada acá Siguiente Ajá 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 Todos estos son Bueno, no son de tienda O son de tornados Ya Excepto de este de acá Este cosito Es de No me acuerdo de qué era Luego acá Está el Glass Hop El Marionetero Este Medusa El Beer Los huevitos Más huevitos Las waifus Más waifus El cosito De ahí este Seguimos en Rare Para los de Evangelion Evangelion Nada más Seguimos en Rare No está registrado Gente Ya Yo quería terminar el video Así Mostrándoles el gato Pero ya No importa Ya Lo tendré que mostrar De otra forma Me Me lo equiparé Bueno Pero ya Por lo menos Descubrimos algo De Battle Cats No es un juego Que No sea perfecto Del todo Puede tener errores Al parecer Porque he buscado El gato Y no lo encontré No lo encontré Directamente Vamos a un mismo nivel De lo que es El Battle Cats No Este no Del Battle Cats Together Vamos a entrar A unos niveles Y vamos a probar Esta nueva unidad Porque la neta No quería probarla Simplemente quería mostrar Como era En la gato Pero no está Gente No está Ya mira Así es R contra lenta Son dos hermanos Juntos Y los dos Tienen un Game Boy Si no es un Game Boy Pues La neta Yo nunca tuve Ninguna consola Así que No sabría De qué decirles Ya Así es en su primera Forma Perdón Así es en su segunda Forma Y en su primera Forma Es así Así pequeñita En serio Que yo quería mostrarle Estas unidades En la Gatopedia Pero Hay un error Que no lo permite Buscar O sea No aparece Y tampoco se puede buscar Por la barra de búsqueda O sea Por la barrita Esa que Han visto Que yo utilizo Para encontrar Los demás gatos Pero tampoco está así Así que No sé Está rara la cosa Bueno Ahí están los gatitos Hasta Es una unidad Demasiado lenta Su ataque También es demasiado lento Que tampoco Lo veo que haga Un gran daño Así que Más que nada Es una unidad De colección Una unidad Simplemente Para tenerla Y decir Amiga Que bonito He participado En este evento Que no me quejo Yo tengo De hecho Bastantes unidades De colección Que en este caso Serían los gatos De Gacha de Coyabs O sea De colaboraciones Así que tampoco Me quejo Soy un gran coleccionista De eso Y uno más No me viene de mal En fin Disculpenme Si me demoré Un poco En hacer este término De video O sea Cortar el video De parte De mi parte Porque la neta Encontré el gato Aquí en la gatopedia Y si alguien lo vio Por favor que me diga En qué parte Del video está En fin Me paso a despedir Espero que os haya gustado El video Y discúlpeme Por haber demorado Tanto en cortarlo Si fue así No olvides dejar Un buen pedazo de like Suscribirse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si Youtube No les notifique Cada vez que hago Un nuevo video Un nuevo directo Si no Activen la campanita Youtube No me cae Se avisará Cada vez que hago Un nuevo video Un nuevo directo Con algo más que decir Voy a dejar en la caja De la descripción No en los comentarios Un llamado a ponos Para que arregle ese bug Porque la neta No pude terminar el video De forma normal O común Como yo lo hago Normalmente Es que muestro acá En la gatopedia El gato Y cómo está la unidad Cómo es la primera Y la segunda forma Porque no lo encontré Directamente Soy Kaironsan Y nos vemos Hasta la próxima Soy Sayonara